La escritora Isabel González Yagüe nos cuenta la historia de Lola, una niña que sueña con viajar. Recuerdos de carreras por los campos amarillos, una África sin leones ni jirafas. Esta es la vida de Lola, el cuaderno de viaje escrito por ella y dirigido a su perro ya desaparecido. Son las crónicas de un oso de peluche que intenta rescatar a su amiga de la desidia. Es la historia de una joven que habiendo logrado su sueño de recorrer el mundo, pierde la magia y no sabe cómo continuar. Gracias. 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 Gracias.